Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa para explicar las medidas de precaución ante la pandemia en estas fiestas navideñas. ¿Cuál es el objetivo de la Junta de Castilla y León? Proteger la vida y la salud de las personas de nuestra comunidad y poder celebrar con prudencia estas navidades, pero sobre todo, y lo más importante, poder celebrar las navidades del año que viene y de los años siguientes. Por eso, vuelvo a insistir, la prudencia es necesaria en estos momentos porque el virus sigue entre nosotros. El virus no se ha ido y, desde luego, tenemos que tener esa prudencia en todo contacto social, por un lado, y, por otro lado, debemos evitar en todo lo posible aquellas cuestiones que nos pongan en riesgo o en peligro y, sobre todo, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para protegernos los unos a los otros. Estamos adoptando medidas eficaces que cumplen la misión de bajar la incidencia acumulada y la gente de Castilla y León está valorando la eficacia de las medidas que estamos adoptando. Y gracias al esfuerzo de todos, gracias al sacrificio de los sectores más afectados, gracias también a esa eficacia de las medidas que hemos adoptado en las últimas semanas, han disminuido los ingresos tras una segunda ola bastante dura. Bajar la incidencia acumulada es salvar vidas, salvar al sistema sanitario y, muy especialmente, a los hospitales y también hacer el menor daño posible a la economía de nuestra comunidad autónoma. En estos momentos se ha producido, después de unas semanas de bajada continuada de esa incidencia acumulada, se ha producido el estancamiento de la incidencia y, por tanto, tenemos que ser prudentes de cara a las fechas navideñas. Es más, en algunos lugares, en algunas provincias, se ha producido un leve crecimiento y esa es la guía que debemos adoptar, prudencia de cara a las fechas navideñas. No podemos bajar la guardia, no podemos tener una falsa sensación de seguridad, no podemos repetir el error que cometimos en el verano. Todo lo que hagamos bien ahora, toda la prudencia que mantengamos, frenará el impacto de la tercera ola, que ya muestra sus garras en algunos lugares. Saben que, desde el primer momento, el Gobierno que presido ha actuado con ánimo de alcanzar un acuerdo de fijar criterios comunes en toda España para estas fiestas y asumirlos todos. Nos hubiese gustado que el Gobierno de España hubiese hecho un esfuerzo mayor por alcanzar ese acuerdo, por esa función coordinadora que le corresponde al Gobierno de nuestro país, al Gobierno de nuestra nación. Es verdad que ha desistido de sus funciones dejando su responsabilidad en manos de las comunidades autónomas. Pues bien, desde la Junta de Castilla y León hemos dado ese paso al frente, hemos asumido nuestra responsabilidad, queremos estar a la altura que nos demandan, que nos reclaman las personas de Castilla y León y, desde luego, yo asumo la responsabilidad que me corresponde en la toma de decisiones para hacer frente a esta pandemia. En este sentido, las medidas para los próximos días de las fiestas navideñas serán las siguientes. Se mantiene, como saben ustedes, el cierre perimetral de la comunidad hasta el día 10 de enero. Saben que este cierre perimetral tiene unas excepciones ya previstas en el Real Decreto Ley de Estado de Alarma del 25 de octubre, acudir a centros sanitarios, motivos laborales, también motivos educativos, las fiestas navideñas, los educativos, la mayoría de ellos no tienen sentido, y, por supuesto, también el retorno al lugar de residencia habitual o familiar. Excepcionalmente, para las fechas más señaladas en estas navidades, se va a permitir el tránsito de personas que acuden al domicilio habitual de familiares, y me estoy refiriendo exactamente de los días 23, 24, 25 y 26, 30, 31 de diciembre, 1 y 2 de enero. Y me estoy refiriendo solo a los familiares, no a los allegados. Insisto, esta excepción es solo para los familiares, no para los allegados. También en los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, el número de personas que podrán reunirse en espacios privados será de 10 personas. Recomendamos, pedimos que en la medida de lo posible se reduzca el número de personas de esta celebración y, en todo caso, no podrán superar los dos grupos de convivencia. Hay que extremar el cuidado de nuestras personas mayores, que nos lo han dado todo y todo se los debemos. También de las personas dependientes y las personas con mayor vulnerabilidad. Debemos mimarles a todos ellos. Se mantiene la hora de comienzo del toque de queda a las 10 de la noche y solo, excepcionalmente, en estas fechas más señaladas de las fiestas navideñas, la Nochebuena y la Nochevieja, se amplía ese horario hasta la una y media de la noche, para permitir única y exclusivamente el regreso al domicilio y no desplazarse a ningún tipo de encuentro social. Insisto en algo que ayer explicó claramente el vicepresidente y que es un acuerdo del Consejo de Gobierno, estas dos noches los establecimientos de hostelería tendrán que cerrar a las 10 de la noche y no podrán recibir clientes pasadas las 9 de la noche. En cuanto a las ceremonias religiosas y los lugares de culto, se mantiene la limitación de aforo al 50 por ciento y todas las medidas, por supuesto, de precaución, de utilización de mascarilla y, por supuesto, de no cantar, etcétera, etcétera. Decir que el resto de medidas que está en vigor se mantendrán como hasta ahora, según los niveles de incidencia de cada provincia y decir que continuaremos con el refuerzo sanitario y con medidas preventivas, el análisis de las aguas residuales, apostar por la estrategia de antígenos de T rápidos, de antígenos de segunda generación, el cribado masivo cuando haya focos de incidencia elevada. Estamos, por tanto, como ven, adoptando medidas que permiten, aunque restringen el contacto sexual y el encuentro entre los seres queridos en determinadas fechas puntuales en estas fiestas navideñas, pero siempre con la precaución necesaria. Son medidas responsables, son medidas que requieren la responsabilidad de todos. Son medidas también, como otras que hemos adoptado hace unas semanas, para ser eficaces en la lucha contra la pandemia y para proteger a las personas que viven en Castilla y León y que ellos también reconocen y valoran precisamente esa eficacia de las medidas que hemos adoptado. No son las navidades que a todos nos hubiera gustado, sin duda, pero son unas navidades en las que tenemos que reducir el riesgo. Un riesgo que existe en estos momentos para la salud de todas las personas, un riesgo que existe en cada abrazo, en cada descuido con la mascarilla, en la aglomeración con las personas. Pido, por tanto, de corazón a todas las personas de nuestra comunidad, a todas las personas que nos estén escuchando, la máxima precaución. Protejamos a nuestros familiares, protejamos a nuestros seres queridos, protejamos a las personas más vulnerables, protejamos a nosotros mismos, precisamente porque el objetivo es pasar estas navidades, pero también las navidades del año 21 y las del 22 y las del 23. Ese es el objetivo, pasar muchas más navidades todos juntos. Muchas gracias y quedo a sus preguntas. Gracias, presidente. Comenzamos entonces el turno de preguntas y vamos a hacerlo con Laura Ríos, de la cadena COPE en Castilla y León. Laura, adelante, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Buenos días a todos, presidente. Quería preguntarle si en función de la evolución de la incidencia que se ha reducido en las últimas semanas en Castilla y León, se plantearía recrudecer estas medidas y una aclaración sobre ese límite de diez personas para las celebraciones navideñas. No sé si se plantea reducirlas ya, pues con la vista puesta ya en esas fechas o esa cifra ya está cerrada. Bueno, por supuesto la evolución de la incidencia acumulada la hacemos de manera diaria, no solo la incidencia acumulada, la ocupación en planta y en UCI y otra serie de variables y que es todas las variables que hacen que adoptemos las decisiones. Están en esos criterios comunes aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a finales de octubre y las vamos adoptando. Lo que hoy he anunciado es que solo en estos cuatro días se pasará de seis a diez personas, única y exclusivamente. Seguimos adelante ahora con Eva Marín de la cadena SER. Eva, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Yo quería una explicación en relación al Día de Reyes, porque del cinco al seis en un principio estaba también permitida la movilidad, cuál va a ser el tratamiento para esos días y luego finalmente por lo que hemos podido escuchar no hay grandes cambios con lo que se había decidido inicialmente, porque al final no se ha adoptado endurecer esas medidas de restrictivas como ha hecho por ejemplo Valencia, que lo anunciaba ayer mismo. Muchas gracias. Mire, cada comunidad autónoma tiene que tomar las decisiones en función de sus circunstancias. Usted me habla de Valencia, hay otras personas que me hablan de otras comunidades autónomas. A mí lo que me preocupa es Castilla y León. Vemos las circunstancias, las valoramos, escuchamos a los expertos, reflexionamos y tomamos las decisiones. Respecto de si hay o no muchas variaciones, en fin, cada uno pensará pues tendría que haber habido más o no. Eso es una cuestión en la que yo no puedo entrar. Si viendo la situación, como he dicho, de parón de la bajada de la incidencia acumulada, incluso un leve repunte en algunos lugares, en algunos lugares, en algunas provincias, hemos decidido suprimir esa relajación en los días 5 y 6 de enero, la fiesta de los reyes. Hemos eliminado el término, el concepto de allegados para el desplazamiento. Solo lo circunscribimos exclusivamente para las reuniones familiares y luego hemos circunscrito para cuatro días, 23, 24, 25 y 26, 30, 31, 1 y 2 de enero, única y exclusivamente. Por tanto, bueno, cada uno poder hacer luego ya las valoraciones de si me gusta mucho, me gusta poco, ha habido mucha variación o no. Esto son las circunstancias, las reglas del juego que tenemos en estos momentos. Seguiremos haciendo el análisis diario y puntual de todos los indicadores. Por supuesto, el más popular, el más conocido es el de la incidencia acumulada. Es el momento de dar la palabra a Rubén Hernández, de Castilla y León Televisión. Rubén, cuando quieras. Hola, buenos días, presidente. Hace tan solo unos minutos el ministro de Sanidad anunciaba que el 27 de diciembre se comenzará a vacunar. Quería preguntarle si Castilla y León está preparada para esa fecha, si está toda la logística ya lista y si ese mismo día se empezaría también a vacunar en nuestra comunidad ese domingo 27. Por otro lado, también nos ha dicho que las medidas, las restricciones que está tomando la Junta, que están siendo bien valoradas, esta semana hemos conocido un barómetro de Castilla y León Televisión sobre ese asunto. Quería saber cómo valora ese resultado y cómo valora ese barómetro de que su partido volvería a ser el más votado en Castilla y León. Gracias. Bueno, respecto a la vacunación, tengo que trasladar el mensaje de que tenemos el plan de vacunación listo. Estamos preparados para iniciarlo cuando el Gobierno nos suministre la vacuna. Ya saben ustedes que la Comisión Europea ha anticipado todas las fechas. El ministro de Sanidad ha anunciado el 27 de diciembre, que saben perfectamente que es domingo y nosotros estamos preparados. No voy a insistir en cuál es la primera fase de vacunación. Son las personas mayores y los trabajadores sociosanitarios que trabajan en las residencias y también el personal sanitario, las personas que son grandes dependientes, etcétera. Tenemos equipos COVID integrados por casi 150 personas. Podríamos llegar a poner, desde luego, en la primera a más de 100.000 personas, en la primera fase, la primera de las dos dosis de estos grupos de riesgo y administrar también la segunda de las últimas dosis. Bueno, vamos a esperar. Ha anunciado, de hecho, estaba esperando, por eso ha empezado un poco tarde esta celebración de prensa. Estaba esperando a ver cuáles eran las palabras del ministro de Sanidad, ha anunciado. Y, bueno, yo lo que tengo que decir es que agradezco a la Unión Europea el esfuerzo que ha hecho por comprar la vacuna. Agradezco a la Unión Europea porque hoy más que nunca representa el acceso en igualdad de condiciones a la vacuna y agradezco a la Unión Europea que nos facilite a todas las comunidades autónomas, a todos los países de la Unión Europea, a España, el que podamos acceder a esa vacuna y, por supuesto, empezaremos a vacunar a partir de ese día. Jesús de la Torre hace hoy la pregunta de Antena 3 Televisión. Así que, cuando quieras, Jesús, adelante. Sí, perdón. Me había preguntado sobre otra cuestión, que era la valoración de la encuesta que ha hecho la propia Televisión de Castilla y León. Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es agradecer la confianza que nos otorgan las personas de Castilla y León en esa encuesta. Creo que, en fin, ya hablo a título personal, agradezco esa confianza. Yo creo que es un trabajo de equipo de todo el Gobierno regional y quiero agradecer la labor de todas las personas que me han apoyado, algunas de manera pública y otras de manera anónima. Yo, en fin, creo que estos datos demuestran que los castellanos y leoneses entienden y comparten la gestión que hemos estado desarrollando desde la Junta de Castilla y León. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, somos conscientes de ello y lo hemos hecho siempre pensando en el conjunto de los ciudadanos porque gobernamos para todas las personas de Castilla y León. Y, bueno, si me permiten, también a título personal y de todos los miembros de la Junta de Castilla y León, pues es un estímulo para seguir trabajando con la mano tendida a todos, a todas las fuerzas políticas, con la mano tendida a todos los agentes económicos y sociales, a toda la sociedad en su conjunto de Castilla y León, porque nuestro objetivo es situar a nuestra comunidad, situar a Castilla y León en la vanguardia y, además, hacerlo sin dejar a nadie atrás. Ahora sí, es el momento de dar la palabra a Jesús de la Torre, de Antena 3 Televisión. Adelante, Jesús. Buenos días, presidente. Ayer el vicepresidente Egea pidió a los ciudadanos que fueran mejores que quienes les gobiernan. Entiendo que esa autocrítica también se refería al propio gobierno en el que él participa. Me gustaría saber si coincide en ese análisis, coincide en que los dirigentes no siempre han estado a la altura de la ciudadanía y si se incluye también usted. Mire, las personas de Castilla y León siempre están muy por encima de los responsables políticos, no solo los miembros de la Junta de Castilla y León, sino un concepto amplio, porque la sociedad de Castilla y León es una sociedad de matrícula de honor. Es algo que hay que reconocer, que es muy difícil estar por encima de las personas de esta tierra, porque han sido capaces de demostrar ahora, en lo más duro de la pandemia, con su esfuerzo, con su sacrificio, con su solidaridad, con su compromiso, que dobleguemos la curva, que bajemos la incidencia acumulada. Y es algo que, desde luego, comparto y que me enorgullece. Me enorgullezco de ser el presidente de esta comunidad, donde hay personas tan maravillosas, personas mayores o jóvenes, hombres o mujeres, familias, empresarios, trabajadores. Me siento orgulloso de ser el presidente de Castilla y León, de representar humildemente a todas estas personas. Seguimos ahora con Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar, cuando quieras. Adelante. Hola, buenos días a todos, presidente. Sobre la decisión de permitir finalmente que sean diez las personas que participen en las comidas. Inicialmente, la Junta de Castilla y León propuso, en la reunión del Consejo Interterritorial, que se eliminaran a seis. No sé cuál es la razón por la que, en estas circunstancias que todos reconocen que son delicadas, no se vuelve a la propuesta original de seis comensales y se eleva a diez. Y, por otro lado, sobre la vacunación en residencias, no sé si tienen ya algún dato de la respuesta que está habiendo entre los residentes y los trabajadores de esos centros, porque tenemos entendido que se ha empezado a pedirles quiénes están dispuestos a ponerse la vacuna y quiénes no. No sé si tienen alguna perspectiva de cómo va esa recogida de datos. Gracias. Muchas gracias. Respecto a la segunda, no tengo la información que me precisa, pero estarán a su disposición desde la Consejería de Sanidad y Familia para facilitársela. Respecto de la primera cuestión, decir que hemos tomado las decisiones en función de las circunstancias que tenemos en estos momentos en Castilla y León, valorando, escuchando a todo el mundo, escuchando también a otras comunidades autónomas. Hemos buscado el punto de equilibrio para intentar acertar con las decisiones. Hasta ahora, las personas de Castilla y León están valorando la eficacia de las decisiones que adoptamos. En la agencia de noticias Europa Press está Álex Echeguibel. Álex, adelante. Yo solo una duda. Es que se me ha cortado cuando precisamente el presidente ha comentado el tema del toque de queda para Nochebuena y Nochevieja. Entiendo que es hasta la una de la mañana. No, hasta la una y media. Única y exclusivamente para desplazarse del lugar donde se esté cenando, acudir, si fuera necesario, se considera conveniente celebraciones religiosas y trasladarse a su domicilio. No puede servir eso para realizar encuentros sociales e ir desplazándose de unos lugares a otros. Jorge Alonso realiza la pregunta de la agencia ICAL. Jorge. Sí, hola. Buenos días, presidente. Dos cuestiones. En relación a la vacunación, quería preguntarle si conocen la cifra de las primeras dosis que podrán recibir entre el 26 y el 27 y la distribución, si tienen previsto ya una planificación en el territorio en relación a qué zona se priorizará la llegada de la vacuna en los primeros días. Y en relación a la restricción a solo visitas de familiares, quería preguntarle si van a articular algún tipo de plan o de refuerzo con la dirección, con la delegación del Gobierno para facilitar los controles a solo familiares. Gracias. Vamos a ver. Respecto del número de vacunas, lo tiene que facilitar el Gobierno. Hay conversaciones entre el Ministerio y la Consejería de Sanidad. Y respecto del control efectivo, pues a quien le corresponde, quien tiene la responsabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, por tanto, le corresponde el control de la limitación de la movilidad, efectivamente es a la delegación del Gobierno, general al Gobierno de España y, en Castilla y León, a la delegación del Gobierno. Bueno, tenemos un contacto frecuente, fluido, eficaz entre la delegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León y, esperamos, se le informará, por supuesto, para que tome las medidas a este respecto. Damos la palabra a continuación a Laura Cornejo, del Diario.es. Laura, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Yo quería saber, en las conversaciones que anunció ayer el vicepresidente, que se iban a mantener para adoptar medidas restrictivas, ¿en qué quedaron? Porque parece ser que en Madrid sí que va a limitar las celebraciones navideñas, bueno, las cenas, las comidas, a seis personas, mientras que en Castilla y León las mantenemos en diez y, además, ampliamos los días de la movilidad. Con lo cual, con tan pocos cambios que hacen ustedes respecto a ese acuerdo original de Navidad, ¿por qué la queja con el Consejo Interterritorial por no haber adoptado medidas más restrictivas, si ustedes prácticamente están manteniendo las iniciales? Gracias. Vamos a ver. Ayer tuve la oportunidad de coincidir en un acto con Su Majestad el Rey, en la Fundación Pro Real Academia Española de la Lengua, con varios presidentes autonómicos. Estuvimos intercambiando posiciones. Muchas de ellas las comunidades eran limítrofes de Castilla y León, Extremadura, Madrid, Aragón, La Rioja y Galicia. También tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Andalucía, que allí estaba. Estuvimos intercambiando opiniones. Esta mañana he realizado algunas conversaciones más. Presidente de Asturias. También he intentado hablar con algún otro presidente. Bueno, cada comunidad autónoma ha buscado su equilibrio. Y a mí lo que me hubiera gustado es que todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ante el mismo problema, hubiéramos buscado la misma solución. Fíjese, usted me está poniendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid dice que se restringe a seis las personas, pero el horario de toque de queda son las doce de la noche. Nosotros hemos buscado el equilibrio de mantener el horario de toque de queda de las diez de la noche y ampliar en estos días, de manera excepcional, las reuniones con las limitaciones que he mantenido, que he explicado a diez personas. Cada una, cada comunidad autónoma, hemos buscado nuestra decisión, buscando o analizando nuestras circunstancias. ¿Qué es lo que me hubiera gustado a mí? Que el Gobierno de España, desde el primer momento de la segunda ola, hubiera sido más diligente, más rápido y más eficaz. No le voy a recordar que los criterios comunes se aprobaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuando ya estábamos muy por encima de lo que se establecía el nivel máximo de riesgo de 250 puntos, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Es más, el estado de alarma que algunos veníamos solicitando de manera precipitada con la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario y urgente un domingo. Por tanto, vuelvo a decir, creo que el Gobierno tiene que asumir la función que le corresponde por mandato constitucional, la de coordinar, la de obligar a que nos pongamos de acuerdo las comunidades autónomas. Y eso no quiere decir, no es incompatible con que las propias comunidades autónomas tengamos la capacidad para adaptarnos, para acercar las decisiones políticas al territorio, a las personas de cada comunidad autónoma, porque es verdad que conocemos mejor las circunstancias de las peculiaridades que tiene en nuestra comunidad autónoma. Incluso dentro de cada comunidad autónoma tan grande y amplia como la que es nuestra comunidad autónoma, la de Castilla y León, pues no es lo mismo una provincia que otra provincia, no es lo mismo un área de salud que otra área de salud, no es lo mismo una ciudad que otra ciudad. Y por eso hay que adoptar esas decisiones. Pero a mí me hubiera gustado que los criterios en esto también fueran comunes. Tenemos en espera también a Javier Vicente, perdón, de Noticias Castilla y León. Javier, cuando quieras. Hola, muy buenos días. Bueno, yo en primer lugar quería una aclaración, porque el sonido también me está fallando, pero me parece haber escuchado que las reuniones se circunscriben obligatoriamente, estas de diez personas, en los días señalados, a dos unidades familiares. Y, por otro lado, tal y como acaba de decir el presidente también, no es igual la incidencia en una provincia con otra, la situación en una provincia con otra. No sé si se plantea la Junta, en la semana que queda todavía, endurecer o cambiar las normas sanitarias de una provincia a otra, porque, por ejemplo, en Palencia la incidencia ya está creciendo y hay otras que, aunque se haya aminorado el decrecimiento, pues sigue bajando. Muchas gracias. Vamos a ver, los días, voy a leer literalmente, pero voy a leer literalmente respecto al cierre perimetral, ya lo dije y ha quedado claro, entendido. Los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, el número de personas que pueden reunirse en espacios privados, será de diez personas. También recomendamos, pedimos y ahora añado solicitamos encarecidamente reducir lo más posible el número de personas que en estas celebraciones se concentren. Y, en todo caso, no se podrá superar dos grupos de convivencia. Y quiero insistir en una idea que dije también en mi intervención, debemos extremar el cuidado de nuestros mayores a los que le debemos todo, de las personas más vulnerables, de las personas dependientes. Les debemos mimar y cuidar. Por eso hay que extremar en estos momentos, más que nunca, las precauciones. Por supuesto, sí, respecto de la evolución. Este es el panorama hasta el 2 de enero. Analizaríamos la situación si fuera necesario. Ya saben ustedes que hay unos criterios comunes que marcan esas decisiones, esas restricciones o aliviar las restricciones que están establecidos por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas acordamos esos niveles de subida y de bajada en función no solo de la incidencia, aunque la incidencia es el criterio más conocido y más popular. Damos la palabra a continuación a Juan Navarro, del periódico El País. Cuando quieras. Hola, buenos días. No sé si se me oye bien. Sí, quería preguntarle al presidente cómo se explica que Castilla y León, que es una de las comunidades autónomas más afectadas en ambas olas, ¿cómo es posible esto cuando hemos sido de las comunidades que más medidas duras han instaurado teóricamente? Y también quería preguntarle por qué, en una comunidad que presume de transparencia y que ha sido premiada por ello, el presidente ha estado varias semanas sin comparecer ante la prensa regional. Gracias. Bueno, la segunda pregunta no la entiendo, porque aquí he estado, me parece que prácticamente a una comparecencia semanal, que me he sometido a todas las preguntas. Respecto de la primera, pues, claro, uno de los índices que pasan desapercibidos es la edad. Uno de los índices que se valora a la hora de tomar decisiones de subir o de bajar las restricciones es el número de personas que están por encima de 65 años. Castilla y León es una de las comunidades autónomas con mayor población por encima de los 65 años, por encima de los 70 años. Tengo que decir que el número de fallecidos, pues, el porcentaje mayor está por encima de los 70 años y la comunidad autónoma de Castilla y León tenemos prácticamente casi todas las provincias. Están en el top ten de las provincias con mayor población por encima de los 70 años. Puede ser una explicación. También es verdad que la gran superficie que tiene nuestra comunidad autónoma, estar abrazado por nueve comunidades autónomas y por un país hermano como Portugal, por tanto, ser un lugar por donde pasan tantas y tantas personas, la movilidad de todas estas personas, pues, puede ser otro factor. Es verdad que hemos pedido también al Gobierno de España, de manera reiterada, y vuelvo a aprovechar su pregunta, para que se haga una evaluación de lo que ha ocurrido en la pandemia. Queremos aprender de nuestros errores y creemos que es el Gobierno al que le corresponde, ejerciendo esa función de coordinación de la política sanitaria en nuestro país, quien debe hacer un esfuerzo de evaluación para saber por qué en unos sitios sí y en otros no. Todavía hay muchas incertidumbres. De hecho, por qué la misma medida en una población o en una provincia es profundamente eficaz y esa misma medida en otra provincia o en otra población no tiene los mismos efectos. Hay todavía demasiadas incógnitas, hay todavía demasiadas incertidumbres y desde luego ahí, pues, reclamo al Gobierno que se haga una evaluación de lo que hemos hecho todos para aprender de nuestros errores y saber qué medidas han acertado y también pedir a todos los expertos, saber experto, saber científico, la cooperación científica y técnica, es fundamental en estos momentos que nos den luz a quienes tenemos que tomar decisiones. Nos quedan tres intervenciones, presidente, y la primera de ellas nos lleva al diario ABC. Isabel Jimeno. Hola, buenos días, presidente. Es una pregunta aclaración. Es sobre las reuniones familiares. Se abre Castilla y León en esos días concretos, ocho ahora, porque antes eran diez, porque se han eliminado las fiestas en torno a Reyes, y habla de para las reuniones familiares. Entonces, esto significa que la gente no puede venir, como hacía habitualmente, a su segunda residencia a pasar estos días, algo que es muy habitual en Castilla y León, incluso reunirse con la familia aquí en las casas que tienen en los pueblos. Y otra vez, no sé si han pensado, aunque no sé de qué manera podría ser compulsable, plantear, poner a disposición de los ciudadanos un documento como en el País Vasco para que acrediten, certifiquen que van a esas reuniones familiares. Muchas gracias. Bueno, yo creo que queda claro en lo que he dicho. Lo del documento, en principio, no lo tenemos valorado ni cuantificado. Y en el segundo es única y exclusivamente en lo que he dicho. En lo que he dicho. No hay segundas residencias. Hay reunión familiar en esos días concretos y las celebraciones en esos días ya más restringidos. Nochebuena y Nochevieja, Navidad y Año Nuevo, tienen que ser limitados única y exclusivamente a las personas a diez. Y si pueden evitarse, muchísimo mejor. Penúltima intervención para Antonio García Encinas del… Perdón, vuelvo a decir. Claro, esto… No ha habido cambios, o sí, o yo no sé. Quiero decir, se ha eliminado el concepto de allegados. Es un concepto importante. Se restringe la movilidad muchísimo. Y también estaban abiertos a otros días y se estaban ampliando. Esto ya entra en lo que es un término subjetivo de la valoración de cada uno. Para algunos podrán pensar que es mucho, para otros que es poco. Yo lo que intento es buscar el equilibrio. No queremos adoptar una medida estrictamente sanitaria, ni económica, ni social, ni educativa, ni cultural. Queremos buscar el equilibrio entre todos los expertos que representan estos saberes y tomar una decisión que busque el equilibrio y el punto justo y el adecuado. Y vamos a dar paso a Antonio García Encinas justo antes de estas matizaciones. Lo hacemos ahora. Antonio, del Norte de Castilla. Cuando quieras. Hola, buenos días. Ya hemos visto algunas quejas de alcaldes respecto a esa reducción de aforos. El alcalde de León ha dicho que ve muy difícil controlar los aforos en las calles, en las calles más comerciales. Y el alcalde de Valladolid ha venido a decir que no hay incidencia de esa, en cuanto a la repercusión en la enfermedad, de que haya más o menos gente paseando por las calles comerciales, por el hecho de que haya, por ejemplo, luces navideñas. No sé qué le parece esto. Gracias. Bueno, yo respeto las decisiones de todos los alcaldes, del alcalde de León, del alcalde de Valladolid. Respeto sus decisiones y, bueno, pues valoro el esfuerzo que hacen aquellos alcaldes que están comprometidos con la lucha contra la pandemia. En respecto de los aforos, mire, yo también he sido alcalde y sé que cuando se quiere se toman decisiones para limitar los aforos. Se lo puedo garantizar porque yo fui el alcalde que tomó la decisión por primera vez en la ciudad de Salamanca de limitar el aforo en la Plaza Mayor de Salamanca, en acontecimientos extraordinarios como conciertos musicales, la noche vieja universitaria, por poner tan solo unos ejemplos. Es ponerse a ello y tomar decisiones. Cada uno, pues, tiene que asumir también en este sentido su propia responsabilidad. Y desde aquí, desde la Junta de Castilla y León, les apoyaremos en todo lo que esté en nuestras manos para que se puedan cumplir aquellas cuestiones que tengan dudas o que tengan dificultades. Y cerramos el turno de preguntas con Raúl Mata, de La Razón. Raúl, adelante. Hola, buenos días, presidente. Yo tenía dos cuestiones. Una, cómo les perjudica o cómo les afecta el no llevar esa posición común de todas las comunidades autónomas. Y una segunda, ya que está la tercera ola mucho más cerca, por lo que parece. ¿Está Castilla y León preparada para esa tercera ola? Gracias. Vamos a ver. Creo que hubiera sido bueno que, ante circunstancias comunes, ante problemas comunes, hubiéramos dado respuestas iguales, similares. Esto nunca sabremos probablemente si perjudica o beneficia, pero creo que hubiera sido bueno que hubiéramos dado una respuesta común. Y con esto no quiere decir que se actúe igual en todos los territorios, porque, lógicamente, habrá que actuar con mayor intensidad en aquellos lugares donde hay más incidencia. Lo que estoy diciendo es que hubiera sido bueno que hubiéramos pactado entre todos. Yo quiero agradecer las palabras también del ministro de Sanidad, que ha valorado positivamente las decisiones que hemos adoptado en Castilla y León y lo ha hecho también esta mañana. Respecto de la tercera ola, hemos aprendido de la primera ola y de la segunda ola. Y estamos adoptando decisiones para prevenir la tercera ola en primer lugar y para afrontar la tercera ola en segundo lugar. Porque lo primero es la prevención. Las medidas que aquí estoy anunciando son parte de la prevención. El seguir con la estrategia de antígenos de segunda generación, también la detección preco de las aguas residuales en las residencias de mayores, en residencias universitarias y en otro tipo de edificios, nos parece fundamental. Estamos trabajando en otros acuerdos puntuales que analizaré o que informaremos cuando llegue el momento. Mire, en la segunda ola nadie ha hablado de la preocupación con los equipamientos de protección individual de los profesionales sanitarios. Eso hay que ponerlo en valor porque entre todos hemos sido capaces de aprender de lo que ocurrió en la primera ola. Respecto de la segunda ola, también, ahora mismo hay unas 160 personas ingresadas en las UCIs de Castilla y León por COVID. En la primera ola teníamos en torno a 170 plazas estructurales de UCI. Hemos sido capaces de ampliar, hemos sido capaces de soportar, de sostener a las personas que están ingresadas en UCI con una actividad relativamente ordinaria en hospitales y especialmente en la actividad quirúrgica. Es un segundo ejemplo. Hemos hecho un esfuerzo por multiplicar de manera exponencial el número de PCRs, de antígenos, de test, en definitiva, de identificación de los positivos. Hemos sido también capaces de multiplicar casi por tres el número de rastreadores que debe tener la comunidad autónoma, según las recomendaciones del Ministerio y de la Organización Mundial de la Salud. Hemos hecho también un esfuerzo por incrementar hasta el límite de las posibilidades que nos ofertaba el mercado laboral en el personal sanitario. Hemos incrementado más de un 9% la plantilla del sistema autonómico de salud. Yo creo que son esfuerzos que hemos ido haciendo y que nos ha permitido soportar esta segunda ola. Quiero hacer un reconocimiento público a todos los que trabajan en el sistema autonómico de salud. Quiero agradecerles muy especialmente a las mujeres y a los hombres que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia. A todos los que hacen posible que esta comunidad autónoma y este país funcione. Quiero hacer ese agradecimiento. De ellos, desde luego, es el éxito de haber podido soportar contener la segunda ola. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la tercera ola. Hemos adoptado criterios comunes ante problemas similares entre todos, Gobierno de España y comunidades autónomas. Esto nos va a dar bastante estabilidad y esperemos que todos cumplamos estos días y que las cosas vayan mejor. Pero no bajemos la guardia. El virus está entre nosotros y no podemos cometer el error que se cometió con las vacaciones de verano. No cometamos ese error en las fiestas navideñas. No podemos bajar la guardia. Tenemos que estar alerta. Tenemos que protegernos para proteger a las personas queridas, para proteger a los que nos acompañan. Pues muchas gracias. Aquí terminamos, presidente. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.